Luego de la polémica que se armó en los pasillos de TV Azteca por la presencia de Facundo en un programa de Televisa, el conductor le respondió a Patti Chapoy tras cuestionar su presencia en el canal de Chapultepec. Anuncian a arroba Facu Facundo en el canal 5 y está por estrenar un programa en arroba Azteca, dice arroba Pedro Sola que quiere que lo inviten a arroba programa barra baja hoy, pregunta, ¿se puede? ¿se vale? Raya. Patti Chapoy, arroba Chapoy Patti, Januari 31, 2019. De acuerdo con el debate, Facundo señaló que las cosas entre las televisoras están cambiando y que la censura de otros tiempos debe terminar. El actual conductor del programa Mi Pareja Puede asistió como invitado especial a la nueva temporada de Me Caigo de Risa. La pura LACROSIDADHTTPS2.com.arra.t.co.sqp5zherki.facundo.arroba Facu Facundo. Februari 12, 2019. La presencia del creador y conductor de Incógnito generó que a través de Twitter, Patti Chapoy cuestionara si se podía hacer eso. A lo que el conductor respondió de forma tajante y sincera al cuestionamiento de Patti Chapoy. Fui de invitado a un programa de Televisa, lo cual me parece como muy sano dentro de Azteca, que por primera vez dejan hacer eso, es como decir, trabajamos nosotros contigo, pero no somos dueños de ti y te damos chance de que hagas lo que quieras. Al final yo pedí permiso y me dijeron, es y claro, ve, pásatela bien, divierte. Facundo recalcó que los tiempos han cambiado y que las reglas de las televisoras deben cambiar, pues al final del día las exclusividades son una forma de esclavitud. Y siento que hay una vieja escuela de que esas cosas no se podían, pero creo que todos tenemos la libertad de hacer lo que se desea, siempre y cuando no fallemos a lo que nos estamos comprometiendo. El conductor que se hizo viral hace unos días por cantarle al jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, señaló que la conductora de Ventaneando no estaba enterada del proceso que siguió y tampoco se enojó como podría aparentar. Esta semana Facundo entrará al quite en TV Azteca con el arranque de la segunda temporada de Mi Pareja Puede, programa que pasó de Azteca 7 para irse a Azteca 1 gracias al éxito obtenido meses atrás. Balagardos, están listos para todas las sorpresas de esta noche en. Comentarios Powered by Facebook Comments